El encuentro seminal llega a esta arena afuera Se presenta la joya luchística del Consejo Mundial Diamante Azul Lo llaman todo un caballero de los encordados Ante ustedes la presencia de Paliente Y para completar esta tercera técnica He llamado el águila italiana Campeón de peso completo Marco Corleone Señoras y señores Él llegó armando su propia revolución Ante ustedes Rey Apocalipsis Yo soy Rubio Fantástico Señoras y señores Recibamos como se merece Al hijo pródigo de Donald Trump Él es el estadounidense Es así como invade esta arena puebla Con ustedes Con ustedes Es así como se presenta El Regio Montano de la Destrucción Terrible Terrible Señoras y señores En un encuentro En un encuentro en el relevos australianos Lucharán A ganar dos de tres caídas A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Como capitán De la esquina técnica El águila italiana Marco Corleone Como capitán Como capitán Los capitanes Los capitanes Uno el campeón mundial completo El otro el campeón nacional De peso completo De más de menos Así están las cosas Y está por ahí también El campeón de occidente De peso completo Efectivamente Diamante azul Y está también El odioso de Sam Adonis A mí lo mencioné Miguel Ni lo mencioné Y por lo pronto Señoras y señores Aparece El valiente ahí enfrente Rey Apocalipsis Que oportunidad Que gran oportunidad Para la furia del sureste Rey Apocalipsis Aquí lo tenemos Pues vamos a ver Ahora sí De qué está hecho eh Ha mostrado buenos arrestos Muchos recursos Ya muchos años En esta profesión De familia luchística Y bueno Es ahora o nunca También para Rey Apocalipsis De origen veracruzano Prácticamente Su campo de acciones Aquí En la arena Puebla Y zonas cercanas Ahí está el valiente Un hombre que tiene Mucha técnica Que sabe llavear Y bien Vamos a ver si Rey Apocalipsis Metido en ese terreno Puede salir adelante Ante un hombre Que ya ha sido campeón En repetidas ocasiones El valiente El luchador De noble corazón Y un Rey Apocalipsis Que no es ningún novato eh Tiene experiencia Tiene lona recorrida Inclusive Conoce bastante El valiente De la lucha extrema Y la lucha libre Profesional Así Al estilo Del consejo mundial Donde se practica El llaveo Y el contra llaveo Así que el valiente Debe tener mucho cuidado Ahí tiene usted A este Rey Apocalipsis Es además El auténtico Junior de la lucha libre Sus antepasados Vaya que sembraron El terror En todo El sureste mexicano Y aquí están Sam Adonis Y este hombre La joya Y amante azul Y es prueba de fuego También para Sam Adonis Enfrentar Si ya Ya te oyó eh Si verdad Mejor pongo pies en polvorosa Tiene razón Julio dijo Quizá buscando el próximo vuelo Ya para los Estados Unidos Porque enfrentar así Cara a cara En el terreno Que sea el diamante azul No cualquiera Es la joya Del consejo mundial De lucha libre Es un hombre De grandes recursos Y finalmente El que aparece ahí Valientemente Es El terrible El monarca de México En contra Del monarca de occidente Dos pesos completos En toda la extensión De la palabra Ahí los tiene usted Frente a frente Si Diamante azul Y es terrible Y vamos a ver De que cuero salen Más correos Ahora si con estos hombres Metiendo El bello tirabuzón Llegó Ahora si se metió Sam Adonis Que es correnome Es correnome Este Sam Adonis Ataca por la espalda Hace desatinar siempre Al enemigo Ni que decir Cuando se mete Con el público Sus apariciones Con su bandera En fin Es un estuche De monerías Ahí lo tiene usted Y bueno pues Un diamante azul Con este bello cangrejo Ya se volvió A meter este Sam Adonis Ya está Miguel conténgalo Por Dios Dígale algo Miguel Aunque sea en español No importa Vamos a ver aquí A diamante azul Y estos hombres Perdón Miguel Fueron los que definieron Esa eliminatoria Buscando un nuevo campeón Completo eh Si tiene razón Guillermo Diamante azul Y el terrible Ahí se corroró Precisamente En esta división Que tiene una gran historia Ah Apareció Zagadonis Y muy listo ahí Marco Corleone Pero ya le cayó Rey Apocalipsis Y el terrible Aparece el valiente Los rudos Aquí con todo Ya nada más A Zagadonis Tomando a Marco Corleone El terrible Diamante azul Y Rey Apocalipsis Al valiente Ahí Mordiendo Este Rey Apocalipsis Señoras y señores En su gran oportunidad Alterlando con los grandes Y ahora No pues Que sabe Malas mañas La sabe eh Y el importado Frente también Al internacional Marco Corleone Cuidado Porque el terrible Está entrando al terreno De la danza de las máscaras Sobre un nuevo rival Un rival Enconado Como lo es El diamante azul Rey Apocalipsis No quiere quedarse atrás Quiere arrancar la máscara Conte el rostro Del valiente Los rudos En su momento Cada quien con su pareja Vean además Al campeón completo De nuestro país Título con historia Prácticamente unido Al nacimiento De la lucha libre mexicana Si tiene razón Julio 21 de julio de 1934 Surgió El primer campeón Nacional de peso completo Y aquí viene Rey Apocalipsis Sobre el valiente Aparece el terrible Un auténtico festín Cuando vemos a Corleone Tomar a Sam Adonis Pero ya llegó Por la espalda El terrible Y el izquierdazo El rey del izquierdazo Este terrible Recibió apoyo Sam Adonis Cuando le estaban surtiendo La farmacia Marco Corleone Y ahora sí Muy gallito Muy gallito Va sobre el valiente Y el terrible Así de esta manera Vaya estampa De este luchador El terrible Y Sam Adonis Bajando así Al valiente Ya lo tiene con espaldas claras Eliminado ya Y ahora va Rey Apocalipsis Sobre Diamante Azul Así Castigando de esa manera Hacia la esquina De forma diagonal Sale disparado Rey Apocalipsis Con el sello de la casa Con la izquierda Esto ya es simple trámite Dice el referee que nada más Uno es el terrible Uno, dos Y tres Fuera Así De esta manera Los rufianes Hoy Comandados Por el terrible Se están llevando La caída Pero sí señores Vamos a la media De la repetición Pero antes Le recordamos Que este martes Todos los martes Son de nuevos valores En la arena México La cita siete treinta De la noche México Catedral La transmisión en vivo A través de cmll.com Vámonos a la repetición Aquí tenemos Para todos ustedes La magia de la repetición Bajando al valiente Samadonis Tres segundos Fuera Y el izquierdazo El impacto brutal Del terrible Le echaba un montón Dice el referee que nada más uno Lo cubre ahí El terrible A Diamante Azul Y con esto termina la caída Vámonos a la segunda Segunda caída Señoras y señores En esta confrontación Desde Puebla De Los Ángeles Los rudos Atacando en conjunto Ya poco a poco Rey Apocalipsis Ahí Ya bien embonado Bien sincronizado Con Samadonis Y el monarca De nuestro país De peso completo El terrible Ahora la víctima Primero Fue el valiente Al iniciar esta segunda caída Y después Lo será Diamante Azul Viene Rey Apocalipsis Ahí Mete poderosamente Las botas En el muslo derecho De la joya Del Consejo Mundial ¿Quién tendrá Miguel Hinares Una zurda Más privilegiada? El terrible O Marco Corleone Son nombres Que manejan precisamente Lavaro Izquierda Con gran precisión Los dos se han caracterizado Por ese tipo de castigo ¿Por qué no? Hacemos la prueba contigo Julio No, 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 no ¿A qué? ¿Así como costal? Para que no te quede la duda No, vamos a ver si más adelante Se da el enfrentamiento directo Así a puñetazo limpio Entre el terrible Y Marco Corleone Por lo pronto El valiente ahí Siendo humillado Siendo acorralado Por los rudos Son tres contra uno ¿Sí? Ustedes lo están viendo Los técnicos atacando De forma individual Los rudos En forma colectiva Y Clara Es la ventaja Para los rufianes Ahora sí Muy salsita ahí Con ese bailecito ¿Qué será mejor Samadoni? ¿Mejor luchador O mejor bailarín? Bueno, pues ahí lo tenemos Señoras y señores Haciendo de las suyas Este Samadoni Sodioso Insoportable Y vean nada más La doble Nelson Sujetando a Corleone Para que se dé gusto El terrible Golpeando así De esta manera Ahí está Rey Apocalipsis Y otra vez Samadoni Ah, se escucha el impacto En toda la arena Sujeta a la Corleone Y llega otra vez Con esos impactos Samadoni Y Corleone Ahora apareció Diamante azul Ahí está Llega el valiente También Está cambiando el panorama Se forman las parejitas El valiente tomó A Rey Apocalipsis Llamante azul A este hombre Samadoni Ahí está Y bueno, pues cambia totalmente El panorama Es otra la decoración En este cuadrilátero De la Arena Puebla La fiesta es ahora Para los científicos Señoras y señores Samadoni Ya no sabe ni dónde Ni dónde esconderse La bandera de Samadoni Prácticamente llegó A la última fila De Rinsay Por obigracia De los científicos Es el momento De los técnicos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Catapulta impresionante Por parte del diamante azul Viene el valiente No lo pierdan de vista ¡Oh, qué tope! Sobre Rey Apocalipsis Frente a frente Los monarcas El de México Y el del Consejo Mundial De Lucha Libre Son los capitanes Fallando ahí La patada El terrible Lo aprovecha perfectamente Marco Correón De tres palmadas Gracias señores Esto Esto se pone parejo Aquí En la Arena Puebla El público estaba Como contenido Buscando el momento Exacto para explotar Con porras Con vítores ¡Uh! Como queda ahí La bandera de San Marino Amigos afisgrados Este Miércoles A las cuatro de la tarde CMLL informa La voz oficial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Grandes Grandes Invitados Este Miércoles Así que usted no se lo puede perder Cuatro De la tarde Miércoles Miércoles El noticiero del Consejo Mundial Así es Este Programa Que conduce Julio César Vámonos a la magia De la repetición Señoras y señores Cuando recordamos Exactamente El tope Supersónico Del Valiente Sobre Rey Apocalipsis Y después De campeón A campeón Se pone atento Ahí Marco Correón Me sorprende Al hombre Que tiene el rostro Que solamente una madre Puede querer Tres palmadas De pompín Y esto Esto se pone parejo Este es otro ángulo De como el terrible Falló ahí La patada El colmillo De la glitaliana Y así Así finaliza Este segundo capítulo Continuamos Amigos aficionados Estamos llegando A esta tercera Y definitiva Vámonos a las acciones Aquí en Puebla De Los Ángeles Tercera caída Bueno pues habían Puesto las condiciones Los rudos Cambió totalmente El panorama Y en esta tercera Todo puede suceder Sam Adolis Ahí lo tiene usted Con el terrible Y bueno pues Ah Nada más Sí, sí, sí El público no lo quiere Creo que es el tío Sam ¿No? Estos se parecen Sí ¡Ay, ay, ay! Ahí aparece O el coronel Sanders ¿Cuál de los dos era? Tienes razón Bueno Un valiente Señoras y señores Vaya forma De meterse al público Donde se presenta Es odiado ¿Por qué no lo llevas A tu fiesta De cumpleaños Estoy pensando O mandárselo a usted Para una fiestecita De 15 años Miguel ¿Cómo ve? Bueno pues aquí está De todas las citas Que tiene usted Aquí tenemos A este Sam Adolis Y Corleone ¡Corleone! Qué tanto Habla qué tanto Dice este hombre Y ahora enfrentando Al valiente Y el mexicano Este encapichado técnico Tiene esto Listosidad En su casero Tístico Así A las extremidades Inferiores Se derrumba Y va Sobre Rey Apocalipsis El valiente Saca la casta Y ahora Diamante azul Y le van a aplicar En vivo tratamiento A Rey Apocalipsis A volar Joven Y vean nada más Hasta peló los ojitos A Rey Apocalipsis Y hasta los dientes Y bueno Aún más Cerrando ojitos Ahí Rey Apocalipsis Con esa zurda Privilegiada De Marco Corleone Ya hay desesperación Por parte De Sam Adolis Se les está cayendo Esta confrontación Ya estaban buscando La victoria Y bueno Se les ha complicado De manera notable Vamos a ver De qué cuero Saben más ¡Correas! ¡Uf! ¡Qué raquetazo De la joya Del Consejo Mundial de Lucha Libre Sam Adolis También contesta El Diamante azul Con esa fortaleza Midiéndose así Cara a cara Con el importado Buscando el golpe De antebrazo Pero bien Con ese codazo Ni más ni menos Que el Diamante azul Esta rivalidad Pinta para cosas interesantes Miguel Hinares Diamante azul En contra del Terrible Ahí está precisamente El Terrible Con derecha e izquierda Conectando Con esa furia Característica Del Terrible Sobre Diamante azul Liberado más El gesto La mirada Oscar Furia De este Amenazante Terrible Para ver usted De la respuesta De Diamante azul Y luego la patada El impacto brutal Se escucha en toda la arena Y vea nada más Se siente Satisfecho Después de eso Diamante azul Hace el relevo Con el águila italiana Marco Corrión Le pide Del Terrible Que vuelva a aparecer ahí Bueno finalmente Es el Terrible Y ahora si podemos ver Ese duelo de izquierdazos Miguel Me gusta más La izquierda del Terrible Si 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 Vamos a ver que sucede Ahí está Se cimbra el Terrible Nuevamente se cimbra Pero no se cae El Terrible Respondido No ha respondido Con la izquierda No 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 A raquetazo limpio Solamente en los pectorales Proyectan a Marco Corleone Es el momento Dedicado a las chicas Por parte de Marco Corleone Continúa en la batalla Engancha así Al Reggio Montano Duelo de campeones Nuevamente cortesía Para las damas Ya viene Rey Apocalipsis Viene también a Samadonis Ahí descargando Nada más porque tienen Dos brazos cada uno Si no Buscarían multiplicarse Viene Samadonis Ya lo está esperando Marco Corleone Y es el momento En que los científicos Tienen que reaccionar Le está lloviendo A Samadonis Rey Apocalipsis Enfrentándose Con los grandes Cuidado Escalando la montaña Y viene la planchita Sobre Rey Apocalipsis También la humillación Sobre Samadonis Ese es Marco Corleone Ahí lo tiene usted No 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 Mire nada Uy esta dama Se lo va a querer Llevar a su casa Aunque no quepa Se lo lleva Y vuelve el ataque Marco Corleone Que así se lanza Pobre el terrible Una pasada Una vuelta de campana Para llevarse al Rey Apocalipsis Ahí tienen A Samadonis Y lo tiene Ni más ni menos Que Diamante Azul Bajaron A Rey Apocalipsis El Valiente Le va a aplicar Una estaca india Ahí está Bien ejecutada Por el Valiente Dieron cuenta De los rufianes Estos son los técnicos Valiente Diamante Azul Y Corleone Se llevan a victoria Noche inolvidable En la arena México Las grandes leyendas Los grandes ídolos En el ring sagrado De la México Catedral Viernes espectacular Viernes histórico 8.30 de la noche Vamos a recordar Cómo fue esta parte final Así volaba Hacia afuera del ring Corleone Sobre el terrible Y de nada más A Diamante Azul Tomar Primero en esta quebradora En todo lo alto A Samadonis Luego Este castigo Se tiene muy hecho Y preparaba El Valiente La estaca india Sobre Rey Apocalipsis Así En otro ángulo En otra perspectiva Vean nada más Disfruten el momento Esta es la verdad De la lucha libre La belleza El llaveo De estos hombres Se rendía Rey Apocalipsis Los técnicos Levantaban los brazos En señal de victoria Conseguida En este inmueble La Arena Puebla La Arena Puebla